muy buenas cracks y sed bienvenidos a mis vacaciones como buen trabajador tengo la mala costumbre de coger unos días para descansar de la rutina y eso es lo que voy a hacer durante unos diez días más o menos en los que no podré subir vídeo vale por eso aprovecho este para poner al día un poquito lo que son las series activas y las que están por venir en un horizonte cercano o lejano génesis alfa one vale ya sabemos que tenemos esta serie activa en una segunda temporada y de momento la mantendremos hasta que muramos o pase lo que sea vale o sea que seguimos con ella por el momento otro juego que teníamos en el canal era helio que ahora mismo lo hemos dejado un poquito de lado por el tema de los bugs vale a ver si sacan una nueva actualización y se estabiliza de momento fuera tercera serie que tenemos activa en el canal es yu boat vale acaban de meter un parche hace poquísimo en el que a lo mejor nos obligan a hacer un wipe por lo tanto estamos ahí a ver qué hacemos por lo pronto seguimos con ella vale cuarta serie que tenemos activa en el canal es space happen como sabéis es un quick starter vale está en un early access early access vale y por el momento seguiremos jugando pero van a ver varios wipes seguro así que a ver cómo la encajamos más o menos por último y no menos importante oxygen not included vale esta serie es la última que se ha incorporado al canal y como sabéis es una serie muy muy lenta vale porque requiere de pensar mucho y pasito a pasito así que por lo pronto seguimos con ella para adelante y hasta aquí las series activas vale a partir de aquí nos vamos a centrar en ese horizonte cercano o muy futuro de las de las nuevas series que pueden caer en el canal ocupa y mars vale es una serie que ya el año pasado la pusimos para incluir en el canal y sigue ahí hasta que salga posible new town van a meter un mega parche así que cuando salga ese mega parche la incluimos también en nuestro canal estoy esperando deseosamente tanto ciberpunk como vampire bloodlines estos son juegos para el año que viene esperadísimos que incluiré sí o sí en mi canal así que los estamos esperando y por último phoenix point el juego de los creadores de xcom que todos conocéis que este caerá sí o sí en cuanto salga lo estoy esperando muy mucho y va a ser un ojo de estrategia y hasta aquí este pequeño resumen del presente y el futuro de este canal así que espero vuestros comentarios porque me gustaría que me mandáis sugerencias sobre las series activas y sobre las futuras vale que queréis ver que os interesa si os interesa más la acción estrategia aventuras historias etcétera 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 las espero con muchas ganas y de volver en unos días para estar con todos vosotros me despido y hasta la próxima cracks